Como alcalde de la ciudad de Curicó queremos invitarlos a disfrutar de las diferentes actividades que se están desarrollando particularmente en este fin de semana, que celebramos la patria, que celebramos las glorias del ejército. Queremos invitarlos a la inauguración de las ramadas, a compartir en familia en estas actividades, a ir al Cerro Conde, en el tradicional paseo al Cerro Conde, con su asadito, con su, porque no su vinito, para celebrar, pero también hacerlo con mucha responsabilidad, particularmente a la hora de conducir, o de andar en bicicleta, o simplemente de transitar por la calle. Si uno va a consumir alcohol, que tome todas las precauciones para no tener que lamentar situaciones dramáticas el día de mañana. Por de pronto, a pasarlo bien, a pasarlo en familia, con mucha responsabilidad. ¡Viva Chico!